Mi triste vida en las cantinas Por esa indigna sed me acabó Me eché a los vicios por esa ingrata Me eché a los vicios por ese amor Poco y perdido, ya sin amigos Perdí mi creencia, perdí mi fe Solo las copas son las que ayudan Vivir ausente de esa mujer Con quien se fue No se con quien, amigos míos La quiero ver ¿Dónde andará? Pues sepa Dios, amigos míos La quiero yo Loco y perdido, ya sin amigos Perdí mi creencia, perdí mi fe Solo las copas son las que ayudan Vivir ausente de esa mujer Con quien se fue No se con quien, amigos míos La quiero ver ¿Dónde andará? Pues sepa Dios, amigos míos La quiero yo No se con quien, amigos míos Gracias.